Este fin de semana, varios usuarios de la línea 3 del cablebus que atraviesa el bosque de Chapultepec se han quejado por las largas filas, ya que en varias ocasiones han tenido que esperar más de una hora y media para poder ingresar. A tan solo dos semanas de su inauguración, el medio de transporte que también tiene fines turísticos ya ha presentado varias quejas por parte de los usuarios, pues en su mayoría buscan disfrutar de un recorrido sobre el bosque de Chapultepec, pero el hecho de tener que esperar hasta una hora y media en la estación Los Pinos Constituyentes para poder ingresar a una góndola los ha decepcionado, por lo que han señalado que aún falta organización tanto del público como de los trabajadores del transporte. Está muy bien que quieran apoyar, pero hace falta mucha organización del mismo cablebus, señaló Gerardo, quien fue con su esposa a la Cineteca Nacional Chapultepec, pues aprovechó que es fin de semana. En un conteo que realizó el Universal, se constató que cuando los usuarios se formaron alrededor de las 14.30 horas, ya había más de 400 personas por delante de ellos, hecho que según Gerardo, se agrava porque los trabajadores no dicen bien las cosas para que pasen primero los del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, o que acomoden bien a las personas. Mientras que Edgar Argueta, habitante de Iztapalapa, dijo que las filas tardan más porque allá arriba la gente no se decide y no hay una buena organización, quieren irse todos juntos y eso nos afecta a todos. Tan solo este fin de semana una fila de 470 personas aproximadamente ha tenido que esperar cerca de una hora y media, incluso a pesar de que el personal del cablebus y del gobierno central habilitaran una valla metálica para que los usuarios formados en dos filas pudieran esperar a pasar a la segunda fila que los llevaba a la góndola. Cabe recordar que fue el pasado 24 de septiembre cuando se inauguró la línea 3 del cablebus, con la que se conecta al pueblo de Santa Fe con Constituyentes y Los Pinos, pasando por el bosque de Chapultepec y la nueva Cineteca Nacional.